Bueno, Rami, tenemos nuestro primer invitado en esta mañana, Maxi Bebacua, director de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Tafibiejo. Maxi, buen día. Hola, Maxi. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Un placer, como siempre. Bueno, si hablamos... Y concejal electo, ¿no? Concejal electo, claro. Por supuesto, concejal electo. Felicitaciones. Muy buena elección también que se hizo ahí en Tafibiejo. Muchísimas gracias. Se trabajó mucho para llegar a esos resultados, ¿no? Se trabajó muchísimo, se trabajó muchísimo. Tenemos ya a nuestra primera intendenta de la ciudad de Tafibiejo. Va a ser un honor acompañar a Alejandra desde su próxima gestión, por supuesto. También apoyada por Javier en la legislatura. También con una gran elección en lo que corresponde al Departamento de Tafibiejo, en la sección oeste de la lista oficial. Presionante, lo este. Y, por supuesto, muy contentos también por la elección del gobernador electo, Valdo Jalo, y el contador Acevedo en lo que respecta a una elección histórica para el peronismo en la provincia. Sí. Bueno, se vienen ya hoy, digamos, las vacaciones. Sí, las vacaciones. O sea, estamos en vacaciones. Imagino que ya no hay reservas en la Ostería. No, ya no queda reserva, por suerte. Y a Dios, gracias, estamos trabajando ya con capacidad plena en la Ostería de Tafibiejo, Pank, y todo lo que es las vacaciones de invierno, en lo que respecta a las vacaciones de invierno de la provincia, y después las extendidas, porque hay algunas provincias que arrancan una semana posterior. O sea, que también tenemos todo eso, capacidad plena en la Ostería, las reservas también de Perdida en las Cerrazones, también están funcionando muy bien, tanto el Perdida en las Cerrazones, el resto que está en la Ostería de Tafibiejo, Pank, como el que está en el mercado municipal, el nuevo nexo que tiene. ¿Y en cuanto a actividades qué es lo que se ha programado? Bueno, en cuanto a actividades, el mercado municipal es la joya de estas vacaciones de invierno, tenemos prácticamente nucleada la mayoría de actividades ahí, actividades teatrales, actividades culturales, todos los días va a haber actividades, tanto para niños, para que los padres que no saben qué hacer con los chicos en la casa, bueno, el mercado municipal los va a acoger con, bueno, con títeres, payasos, clown, obras de teatro. ¿Todo gratuito va a ser? Todo absolutamente gratuito, para los más grandes, también tenemos algunas clases de cocina en vivo, algunas masterclass de algunos asadores, de Perdida en las Cerrazones, del bodegón que también está instalado ahí, vamos a tener también el cocina en vivo de cómo hacer la empanada tucumana, un sinfín de actividades que van a dar inicio mañana, sábado 8, con un espectáculo que va a ser, menciona la declaración de la independencia y para que a las 9 de la noche, a las 10, perdón, a las 12 de la noche podamos estar cantando en vivo nacional en el mercado. Y por supuesto también acompañado por todas las actividades que ya viene la dirección de Turismo y Deporte planificando y haciéndolo durante todo el año como son la salida de senderismo, trekking, caminando. Sí, ayer hablábamos con Contanza Rearte de esas actividades. Sí, sí, trabajando en conjunto con Contanza. Me ganó de mano, me ganó de mano, me ganó de mano. Pero bueno, muy contento de tener a Contanza en el equipo. ¿Algún contacto tiene? Sí, de encima no soy yo, no soy reproductor, o sea que imagínate. No, la verdad que Tafibijo está hermoso para disfrutarlo a partir de hoy. Y además, como vos decías, se extiende una semana más de lo que para nosotros son las vacaciones, porque para nosotros empieza hoy, pero para Porteño recién la semana próxima. Exacto, exacto. También nos estamos preparando para eso, también trabajando en conjunto con Sebastián de Obelín, el Ente Tucumán Turismo. Estamos sacando transporte todos los sábados y los domingos de Plaza Independencia a las 3 de la tarde. Ah, qué bueno eso. Con el destino del Museo Ferroviario para darle después continuidad con el mercado municipal y que puedan hacer un recorrido ahí, regresando 19, 20 horas nuevamente a Samigas de Tucumán. Así que bueno, nos hemos convertido en el eje turístico de la provincia, tanto por la inversión y por esta decisión política del Intendente Javier Noguera de posicionar y trabajar fuertemente en esta actividad económica. Y tan cercano, ¿no? Desde la capital hacia Tafibijo, poder llegar y disfrutar de estas actividades, de estos lugares. A solo 10 minutos, ahí somos el soporte también de la provincia en cuanto al turismo y en cuanto al turista que quiere desarrollar actividades cerca, tanto el circuito histórico como lo es Plaza Independencia, casi histórica. Bueno, tan solo 10 minutos está Tafibijo con un espectro muy amplio en cuanto a las actividades, en cuanto a la naturaleza, en cuanto a las obras y en cuanto a la calidad de la gente también. Y en cuanto a las obras, justo antes que sea la elección vino Gonzalo Tanasoff, titular de Corredores Viales, para inaugurar, no inaugurar, para dejar en funcionamiento lo que fue la iluminación LED para la zona de la abonada que faltaba. Bueno, efectivamente, para la zona también del ingreso de Ruta 9 hacia la Constitución. Bueno, Tafibijo viene creciendo mucho, como vos lo decís, en la obra pública y por supuesto eso también va a tener continuidad en la próxima gestión. Y se vio en la elección, por los votos, ¿no? Se vio en la elección, se vio en la elección una amplia mayoría de los ciudadanos de Tafibijo, de los vecinos que han apoyado la gestión, que le han dado esa aprobación a la gestión y que por supuesto quieren la continuidad del proyecto en Tafibijo. Seguro. Hablamos de buenas elecciones, de esto histórico, ¿no? Que se hace en Tafibijo con una mujer allí en la Intendencia. ¿Esto también le da otra mirada, otro rol a la mujer allí dentro del municipio? Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Ya Alejandra ya venía trabajando fuertemente en todo tipo de actividades vinculadas. Después también tenemos un consejo donde también está fortalecida la figura de la mujer. Así que seguramente esto va a ser la continuidad de todo eso que venía trabajando ya Alejandra desde la red de mujeres y por supuesto ahora como Intendenta con la figura preponderada. Ocho mujeres han ocupado la Intendencia en la provincia, ¿no? Ocho mujeres a lo largo de la provincia. La verdad que es un orgullo y nos pone muy felices. Seguro. Bueno, entonces nos vamos todos a Tafibijo. A Tafibijo. Está también de cocinero Ariel Margus ahí. Ariel Margus lo tenemos. Claro, me llamé Margus ahí, que acá lo catapultamos para allá. ¿Ah, sí? Sí, no, no vino a agradecer todavía Margus, pero bueno. No volvió más, es verdad, no volvió más. Arreglamos en un móvil que fue en el SIAT. Claro. Ahí que en realidad se hizo el programa en vivo de estos muchos implicantes del SIAT y él manifestó su intención de estar ahí en el mercado. Justo estaba el Intendente ahí, bueno, lo arreglamos ahí y hoy la verdad que estamos muy contentos con el trabajo. Pobre corcho, después me lo dejan a corchito sin espacio. Pero bueno, acá tiene siempre su espacio, corchito. Lo mismo lo queremos. No, corcho ya juega grandes ligas. Claro, se nota. A nivel internacional. Sí. Bueno, gracias, Maxi. Muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo. A todo el equipo, a toda la gente que la verdad son espectaculares.